Con el permiso de la mesa directiva, buenos días compañeras, compañeros. Hacemos uso de la voz para solicitar la eliminación del anexo número 14 del proyecto de presupuesto de egresos del complejo petroquímico Pajaritos. Este complejo es un tema que se ha estado tocando últimamente en la Comisión de Energía también y hemos visto la alianza que se tuvo con Mexiquem y donde prácticamente los trabajadores han sido desplazados. La nueva compañía creada llamada Petroquímica Mexicana de Vinilo se maneja con total autonomía en las instalaciones, con un poder absoluto de decisión. Se ha contratado a la compañía ICA Flow para los trabajos de rehabilitación y esta a su vez introdujo obreros bajo el régimen de outsourcing. Han rentado maquinaria para los trabajos de ingeniería y mantenimiento mientras las unidades de Pemex permanecen estacionadas. En dicha alianza de conversión, Pemex reportó que no tenía recursos para mantener en total control directo Pajaritos, por lo que la inyección de capital de infraestructura que Mexiquem sumaría a esta alianza sería benéfica para ambos. El Instituto Nacional de Administración y Evaluos de Bienes Nacionales evaluó los terrenos, edificios, maquinaria y equipo como las plantas químicas de proceso del complejo Pajaritos en 254 millones de dólares, mientras que los bienes de Mexiquem fueron evaluados en 125 millones de dólares. Sin embargo, para que la privada mexicana obtuviera la mayoría y la presidencia en el Consejo de Administración en la nueva empresa, sumó a la composición accionaria 44 millones de dólares más en aportación a capital de trabajo y declaró que con ello invertiría 156 millones de dólares en efectivo. Con esto, la composición quedó finalmente 56% para Mexiquem y 44% para Pemex. Sumado a lo anterior, cerca de 1.300 trabajadores petroleros altamente calificados y expertos en este sector con trayectoria y antigüedad demostrada están en calidad de disponibilidad absoluta para que desempeñen otras actividades como jardinería o mantenimiento en otras instalaciones de la paraestatal, manifestando su preocupación e incertidumbre. Pero sin duda, lo más grave que se observa en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación correspondiente al año 2014 que presentó el Ejecutivo Nacional en el tomo 5 Entidades de Control Directo de Programas y Proyectos de Inversión en Pemex Petroquímica etiquetan recursos para 17 proyectos en el complejo petroquímico Pajaritos con un costo total de 510 millones de dólares de los cuales ya se han invertido 198 millones de dólares en los años pasados recientes, 2012 y 2013 dando continuidad a un programa 100% gubernamental en este ejercicio 2014 le asignan, por si fuera poco, 131 millones de dólares más presentando una planeación para que todavía en los años siguientes, 2015 y 2016 se apliquen 181 millones de dólares restantes en los hechos reales y de acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 30 de julio del 2013 este activo se enajenó y se desincorporó para que dieran entrada a la nueva empresa pero en forma dolosa hoy solicitan recursos del erario para inyectarle un proyecto de control privado donde sobrepasa al doble lo evaluado de las instalaciones así como también duplica lo pactado en la composición accionaria de la nueva empresa petroquímica mexicana de vinilo se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria las sociedades civiles así como las sociedades civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la administración pública federal por lo anterior es evidente que esta alianza no cumple con lo pactado y que esta desventaja en que quedó Pemex ahora se pretende inyectar recursos del erario público a un proyecto de control privado confirmamos que las acciones realizadas autorizadas y avaladas por el Consejo de Administración de Pemex en la alianza entre las empresas Pemex y Mexiquem y también con el consentimiento de la Comisión Federal de Competencia son completamente violatorios de lo señalado en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por eso solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elimine del presupuesto de egresos las partidas correspondientes a los 17 proyectos etiquetados al complejo petroquímico Pajaritos hasta que la administración de Pemex detalle a esta soberanía la situación real de esta infraestructura y solicitamos además al Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que se anule tal acuerdo unilateral de alianza y que se desarrolle un proyecto de inversión prudente para que este complejo Pajaritos con una adecuada dirección y profesionistas altamente calificados y especializados en esta materia se encarguen de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica es cuanto Presidente gracias